... Cristóbal Garre visita este salón de la hostelería y la innovación... ...y todo también para Marbella, ha sido visitando a todos los empresarios importantes... ...que se encuentran aquí con el sector gastronómico, como es este sector que es el Bacalao... ...que Nacho nos atiende todos los años, muy bien Nacho, encantada de saludarte... ...Cristóbal, que me alegro mucho verte porque ya sabemos que trabajáis también muchísimo... ...en el ayuntamiento día a día para fomentar Marbella, que la gastronomía vaya creciendo. Bueno, es un evento de referencia y teníamos que estar aquí porque también este año... ...ponemos en marcha el Plan Turístico de Grandes Ciudades y la parte que nos han asignado... ...a Fomento Económico y Pymes es precisamente esto que estamos viendo hoy aquí en nuestros salones... ...con lo cual queremos llevarnos este formato, queremos enterarnos bien cómo es el funcionamiento... ...qué necesidades tienen los expositores y con eso pues intentar con el mínimo presupuesto posible... ...porque tenemos presupuesto pero queremos hacer muchas cosas, pues intentar que ellos tengan... ...todas las necesidades cubiertas en nuestro Palacio de Congreso y que puedan... ...este evento ser una realidad allí este mismo año. ¿Estás preparado por un ayuntamiento es importante, no Nacho? Pues sí, la verdad es que el ayuntamiento tiene una misión fundamental, sobre todo con las pequeñas empresas... ...y con el tejido empresarial del entorno. Yo creo que lo que se ha conseguido en HIT, aquí en Figma... ...pues dice muchísimo de esa unión también de los empresarios y de los profesionales... ...a la llamada de una feria que yo creo que sin duda es referencia en toda Andalucía. Nosotros estamos aquí como veis con Bacalaos el Barquero, ese bacalao de autor... ...y yo creo que no hay ninguna provincia, ningún pueblo de los reconocidos de Andalucía... ...que no haya venido a esta feria. Y Marbella, por supuesto, tiene todos los puntos... ...tiene toda la ubicación y tiene toda la infraestructura para en ese fantástico pabellón... ...que tiene el recinto ferial de Marbella, puedan hacer un evento gastronómico que lo pide también Marbella, ¿no? Si no hubiese estado Marbella, ¿qué tal el público de Marbella? Es fenomenal, Marbella trata a todo el mundo como si fuesen de casa, por eso siempre uno se siente como en casa... ...y lo hacen año tras año, o sea que por eso tienen el historial que tiene Marbella. Bueno, Marbella es calidad, ¿no? Y el producto que tienen aquí es de primera línea... ...entonces, bueno, tenemos muchísimos productores, muchísima gente relacionada con el sector agroalimentario... ...que es uno de los más potentes también en nuestra ciudad, ten en cuenta que no es que vivamos del turismo... ...pero el 70% de los contratos que se hacen en un mes de agosto son relacionados con el turismo... ...con lo cual es un sector muy, muy potente de la ciudad, con lo cual si conseguimos que la calidad aumente... ...los productos que se venden o los servicios que se prestan, vamos a conseguir que el visitante... ...no solo venga a visitarnos de nuevo, sino que se quede a vivir, ¿no? Y esa es un poco la idea, llevar mucha calidad a la ciudad. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.